A donde quieren llevar al negro A donde quieren llevar al negro A donde quieren llevar al negro ¡Ale, le quiero, la obre a la vaca y el motorista hará el control! ¡Ale, le quiero, la obre a la vaca y el motorista hará el control! Y a Loda Lila por ser bonita, todos los pelos al pobre Sansón, ¡Ale, o pa' aquí! ¡Ale, o pa' allá! La vaca pa' aquí, la vaca pa' allá La ubre pa' aquí, la ubre pa' allá Sansón pa' aquí, ¡Ale, o pa' aquí! ¡Ale, o pa' aquí! ¡Ale, o pa' aquí! La zalarse, caballero ¡Ale, Cocoa! ¡Ale, la prueba! ¡Ale el vocero, el agua del pozo! ¡Ale, los niños, su biberón! ¡Ale, el vocero, el agua del pozo! ¡Ale, los niños, su biberón! Y como jala el politiquero cuando le clava el diente al jamón Jaleo pa' aquí, ay jaleo pa' allá Piberón pa' aquí, Piberón pa' allá Y el jamón pa' aquí, el jamón pa' allá Oye jaleo pa' aquí, ay jaleo pa' allá Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá